Con lo cual la propuesta de ley no habría llegado a la cámara alta. Seguimos en AM satélite, 2 grados, y de la sensación térmica... 0,3 grados, el lado izquierdo. Volvemos de acuerdo en corte. ¡Feliz cumple, hijo! ¡Feliz cumple más! ¡Hola, mi amor! ¡Gracias, gracias por acordarte! No, no importa. El horario es lo de menos. Son detalles, nada más. Lo que importa es que te hayas acordado. Igual estoy siempre pendiente. Sí, sí, yo sé. Yo sé que estás pendiente, sí, ya lo sé. ¿Vas a venir hoy a comer? Te voy a hacer las milanesitas esas que tanto te gustaban. No, mayoría, pero tengo que dormir dentro temprano. No, está bien, hijo, no importa. Lo importante es el trabajo. Tenés que descansar, tenés que descansar. Sí, claro. Bueno, bueno, gracias. Te amo mucho. Ya son las 2 de la mañana en todo el país. Estamos haciéndole compañía desde el trasnochando. El programa de y para los que trabajan. Ya va, amor. Te estoy haciendo la comida. En un ratito viene el agua a cuidarte, ¿sí? Mamá se va a trabajar. ¿Qué me viene de decir el doctor que tengo que dormir más? Lo que importa es que vos estés bien. Nos vinimos con el móvil hasta Palermo para ver cómo están disfrutando las madres. Regalale a tu mamá en su día. ¿Y qué le dirías si te estás viendo ahora? Y bueno, le diría que mamá, espérame con algo rico que ahora en un ratito estoy pasando por allá, ¿sabés? Pero para el mate, yo llevo las facturas y te voy a abrazar muy fuerte. ¿Y vos qué le dirías a tu madre en este día? Yo le diría que me esperé. Nada va a cambiar, mamá, ¿sabés? Nada. Dame la mano. Yo nunca te voy a dejar sola. ¿Qué haces, Luis? ¿Todo bien? ¡No, claro! ¡No, claro! Bien, bien, seguro. Muy bien. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Feliz día! ¡No puedo creer verte, hijo! Vine a pasar un rato con la mejor madre de todo el mundo. ¡Tanto tiempo! ¡Mirá qué lindo que estás! ¡No puedo creer, hijo, que hayas venido a pasar este domingo con la persona que más te ama! Incondicionalmente, frente a cualquier injusticia, acá está tu mamá. Te voy a hacer esos patis. Vas a cenar acá, ¿no? Esos patis grandes que vos te comías con mayonesa. Mucho, mucho, mucho. A mi postre te vas a querer chupar los dedos. Vamos a comer panqueques de dulce de leche que a vos te gustaban con crema arriba y le ponemos el azúcar impalpable y las salas... No, 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 tampoco para tanto. En 15 minutos tengo partida con los chicos del barrio. ¡Vamos a hacerle lo último antes que me calcine, por el amor de Dios! Esto está terrible. Má Hola Hola Llega ¿Qué haces Luis? ¿Todo bien? No tengo ni un momento Bien, bien, inaugurando ¿Tu señora? ¿Bien? ¿Tu señora? ¿Bien? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Bueno Che, cuídase Chao Che Chao Luca, cuídate ¡Bien!